Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia Air y Drago. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de la actualidad del sector de materiales de construcción, para lo cual hemos convocado al ingeniero Luis Laviñe, el expresidente de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, Horacio, un gusto saludarte. Bueno, realmente, ingeniero, es un gusto que estés con nosotros porque siempre convocamos a los referentes, líderes de distintos sectores, y en este caso la construcción, que es sumamente importante para el desarrollo del país. Sería interesante, ingeniero, que nos cuente un poco cómo evolucionó el sector a partir de la prepandemia y pandemia y hasta nuestros días, ¿no? Brevamente, ¿cuál fue esa evolución? Porque vimos que al principio, con la aparición de la pandemia, ahí un poco la actividad, bueno, toda la actividad se detuvo, pero después la construcción tuvo algún aspecto positivo con respecto a su desenvolvimiento. Sí, mira, te comento un poco, Horacio. Nosotros tuvimos, el año pasado tuvimos unos meses muy críticos, ¿verdad?, que fue por las restricciones del gobierno, los meses sobre todo de abril y mayo, en los cuales, por las disposiciones del gobierno, nos vimos muy limitados en nuestra forma de operar. Después de eso, cuando estuvimos utilizando un poco las medidas, empezamos a tener un repunte y tuvimos un segundo semestre muy bueno, donde se dio ahí el fenómeno que suelo comentar, que la gente un poco al verse limitada en muchos gastos, en hacer home office, en no poder de repente celebrar eventos masivos. Entonces, la gente que siguió percibiendo sus mismos ingresos, lo destinó a eso, a inversionismo y pequeñas mejoras, y bueno, eso nos favoreció. Y bueno, nuestro rubro cerró un muy buen año, compensando, incluso ese segundo semestre compensó, eso en los cuales no pudimos operar. Y bueno, entonces, dentro de todo, bueno, celebramos eso porque recibimos muchos rubros muy afectados por la pandemia. Y bueno, un poquito en este segundo año se siguió esa tendencia que ya veníamos desde antes de la pandemia, en un país como el nuestro, en constante desarrollo, en constante crecimiento, se ve que siempre el rubro de la construcción está constantemente avanzando. Ingeniero, una consulta con respecto a lo mencionado en 2020, que en el segundo semestre compensó. 2020 contra 2019, ¿cómo fue el saldo, digamos? Y arrancamos un poco, digamos, arrancamos un poco flojo, por decirlo así, en el año, ¿verdad? Yo creo también que nosotros sentimos mucho el dinamismo del mercado de acuerdo a la liberación de pago del gobierno, ¿verdad? Sabíamos que en ese momento, entre enero y febrero, bueno, había algunos retrasos, entonces nosotros sentíamos eso como temperatura en el mercado. Pero bueno, una vez que se fue solucionando eso, sí sentimos de vuelta un buen dinamismo que hasta hoy día estamos bien, ¿verdad? ¿Y hoy estaríamos por encima, digamos, de los niveles de años anteriores? Sí, el crecimiento, en la construcción hay un crecimiento, ¿verdad? Tuvimos esos picos que fueron un poquito anormales en el semestre del año pasado, pero independientemente de eso, que fue por ese fenómeno que te comentaba, la construcción sigue teniendo un crecimiento paulatino y progresivo, ¿verdad? Que condice la realidad en nuestro país, ¿verdad? Estamos en un país que está en constante desarrollo, que todavía hay muchísimo. Nosotros vemos con muy buenos ojos los años que nos siguen. Esperemos que esa necesidad se pueda acompañar con políticas que nos puedan apoyar y apuntalar el desarrollo de nuestro país. ¿Y cómo influye justamente en el sector el tema de los precios de los combustibles? A nosotros, bueno, eso nos impacta de manera directa, ¿verdad? Tenemos, nos afecta en los precios de todos los materiales, ¿verdad? Bueno, tenemos los fábricas, tenemos los pletes hasta la obra. Entonces, nos impacta de forma directa, lastimosamente, bueno, volvimos a tener un salto importante de 600 guaraníes, ¿verdad? Que es un número bastante significativo, el cual, bueno, nos repercute, finalmente repercute en el consumidor al final. Claro, y, digamos, ¿cuáles son, digamos, dentro del sector los segmentos que más inflación podrían presentar, ¿no? ¿Cuáles son los que se han pedido? Te comento uno, por decirlo así, va a tocar un poquito, seguro que me vas a preguntar sobre el tema del cemento, pero, bueno, repercute en forma directa en el cemento importado. Ahora nosotros tenemos los fletes, bueno, si bien tenemos los fletes en los vecinos, ¿verdad? Hasta la frontera, esto también tenemos el flete para que eso llegue a la capital, ¿verdad? El cemento importado repercute de manera directa y bueno, en todos los otros materiales que nosotros entregamos, porque si bien hay materiales que se mueven en nuestro rubro de manera local, igual tiene de traslado, de traslado hasta el local y de traslado hasta la obra, ¿verdad? Entonces, sí o sí tiene una incidencia en todos los materiales. Claro, justamente, ingeniero, quería preguntar sobre el tema del cemento, ¿no? Si actualmente, ¿cómo está la producción? Si abastece, bueno, con las importaciones, eso por un lado, y también, digamos que está relacionado el tema de la bajante de los ríos, ¿no? De los distintos fletes, ¿cómo está afectando al suministro del sector, no? Ambos puntos serían interesantes si nos podemos desplayar. Sí, cómo no. Te comento un poquito. Bueno, sabemos que tenemos dos fábricas en Paraguay, una del sector público, la cual reciben la materia prima vía río. Entonces, siempre que estamos con niveles del río muy bajo, bueno, nos preocupa que ellos también estén limitados en su producción. Independientemente de esa situación, que es cíclica, que nos dan en algunas partes del año, hace tiempo ya que la demanda a nivel país supera la capacidad máxima de producción. Esa diferencia nosotros la cubrimos con cemento importado. En algunas épocas del año, en menor medida, y en otras épocas del año, en mayor medida. Y eso un poco, también, influye en el precio del cual llega al cemento del consumidor. Nosotros, con mucho cemento importado, obviamente, el precio de mercado va a ser mayor, porque significa que, bueno, las dos fábricas están con menor producción, y nosotros estamos trayendo mayor cantidad de cemento. Y ahí, bueno, hay que recordar también que el cemento importado en Brasil, bueno, el que entra principalmente al país es de Brasil, y en menor medida de Uruguay y Argentina. Y, bueno, el cemento que entra a Brasil, es también un fenómeno similar al que hubo acá en Paraguay, con el tema de los camioneros, por lo cual todos los fletes en Brasil subieron de precio, tuvieron una suba significativa, el cual repercute en nuestro precio de cemento importado. Y también, nosotros tuvimos el precio del encarecimiento del flete, y sumado a eso, la suba del gasoil. O sea, bueno, nos encontramos con un precio de cemento que, si bien no alcanza los niveles que se tuvo el año pasado, donde sí vivimos una de las casas más grandes que yo pueda recordar, sí están ligeramente más altos que lo habitual. Claro, sí, porque, de hecho, el tener que abastecerse del exterior también, al no dar la oferta local, eso implica, bueno, que se ha complicado un poco el tema con los costos, ¿no? Y el abastecimiento. Y eso, bueno, también repercutirá en los distintos precios que tienen los productos que ustedes abastecen. Totalmente. Y, Horacio, y bueno, también siempre nosotros pedimos, cuando dialogamos con gente del ministerio, con gente del gobierno, también que ellos puedan ver un poco los instrumentos de facilitar un poco que no la demanda supere la oferta, porque eso es algo que, bueno, si bien nosotros como gremios, que estamos muchísimas empresas las más importantes, es imposible regular a miles y miles de microempresarios en nuestro país, y, bueno, y al ver un poco la demanda superar la oferta, vamos a encontrarlo con precios altos para el consumidor final, ¿verdad? Eso es, prácticamente es inatajable, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre pedimos un poco que el gobierno nos apague con medidas, con tiempo, de manera a que ese fenómeno no se dé, ¿verdad? Claro. Ahora, con respecto, ingeniero, estamos haciendo un sondeo, siempre hacemos sondeos que son relacionados con el tema que estamos tratando, y tiene que ver con lo siguiente, es a través de la redacción de Cinco Días por Twitter, ¿no? ¿El precio de los materiales de construcción sufrió variaciones al alza? Digamos, es una pregunta, digamos, a nivel general, y las opciones son sí, no, mínima, ¿no? Y hasta el momento, el resultado es que sí, un 87%, mínima un 7%, y un 6% no, o sea, digamos, una gran mayoría, digamos, que piensa que han subido, ¿no? Que han sufrido variaciones. Y si hablamos de variaciones, ¿podemos distinguir un poco dentro de los materiales cuáles son los que más afectados o los que se han mantenido? Sí, mira, bueno, te comento así como te decía inicialmente, los materiales han sufrido un incremento, por lo que ya mencionábamos antes, pero creo que entre ellos dos podíamos destacar el tema que te explicaba recién por qué, y también el tema de las varillas conformadas muchísimo en nuestro rubro. Ahí se dio un fenómeno un poco a nivel global, ¿verdad? Hablábamos antes de un poco lo que pasó en China también, que ellos disminuyeron su producción de acero, y eso no solamente se dio en China, se dio en muchas grandes hiderúrgicas del mundo, las cuales, bueno, durante la pandemia, obviamente, tuvieron que reducir su producción, y, bueno, al darse ese fenómeno que yo tenía el año pasado, que no solamente se dio en Paraguay, sino se dio en muchas partes del mundo que la gente decidió invertir en construcción durante la pandemia, entonces eso hizo que, bueno, ellos quebraran stock, su demanda supere su capacidad, ¿verdad?, de producción que estaba limitada por la pandemia, entonces eso generó una escasez a nivel global de esta mercadería, bueno, que nosotros la sufrimos también, ¿verdad?, entonces, bueno, es también otro de los materiales que ha tenido un incremento, ¿verdad?, hablamos del acero y el cemento 2, materiales que para nosotros son fundamentales, ¿verdad?, el cemento siempre yo digo, el único material que está presente desde el inicio hasta el final de la obra, entonces, bueno, también a nosotros siempre nos preocupa porque sin cemento, o con un precio de cemento caro, bueno, no podemos usar el resto de los materiales. Claro, porque, digamos, en cada obra es una parte sumamente importante y como usted menciona, ingeniero, forma parte, digamos, de todo el proceso, ¿no? Totalmente, y bueno, y muchas veces ya cuando uno se encuentra con precios de mercado del cemento bastante altos, bueno, hay obras que de repente deciden parar, ya por presupuesto, desean esperar un poco, a ver un poquito mejor la situación, y bueno, eso nos afecta a nosotros de manera directa. Claro, ahí un poco, ingeniero, la mención a nivel global, ¿cómo afectan las cosas tanto a nivel local, regional, como global, ¿no? Entonces hay que tener una perspectiva muy amplia en el sentido para optimizar, más que todo, teniendo en cuenta los proveedores de dónde abastecerse, porque de hecho, con todo el encarecimiento de fletes, también, algunas industrias trataron de buscar la cercanía con respecto a la provisión, ¿no es cierto? En la medida de lo posible, y también, algunos emprendimientos empezaron a surgir para tratar de abastecer lo que no se abastecía de, digamos, de lugares más lejanos, ¿no? Totalmente, así mismo, gracias, pero bueno, no nos escapamos de lo que fue, de lo que afectó la pandemia, no solamente en nuestros rubros, sino en el mundo y en todos los rubros, ¿verdad? Entonces, se da como que una post-pandemia con inflación, ¿verdad? que, bueno, nos preocupa, pero, ahora creemos que, bueno, después de esto se irá normalizando cuando todas las fábricas puedan ir recuperando su producción un poco y, bueno, que los precios se vuelvan a estabilizar, queremos pensar que va a ser así. Claro, bueno, sí, esperemos. Ahora, yendo un poco al terreno de lo que es el Estado, ¿no? Los privados aportan ahí, digamos, con sus empresas para distintas construcciones, o sea, desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las prioridades del Estado con respecto a las inversiones, ¿no? Del tema de infraestructura y que también aporta el sector, ¿no? Que tiene que ver con materiales de construcción. Bueno, ahí yo creo que en otro país, así como decía también el juicio, está todo por hacerse, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos que el Estado no solamente, si bien la demanda habitacional que, y sobre todo para la clase media y baja, es todavía súper elevada, creemos que habría que priorizar eso, pero también así, todo lo que sea obra de infraestructura, obras viales, hay muchos puntos en otro país donde todavía no se puede acceder, así que, y creemos, y lo que sí nos, también como comerciante, como empresario, es el impacto que tiene la ejecución de la pública en el circulante efectivo en las calles. Nosotros vemos cuando, que eso fue una de las cosas también que nos favoreció el año pasado, que hubo una buena ejecución de parte del Estado y bueno, eso se sintió, se sintió ese dinamismo en el segundo semestre gracias a esa decisión y bueno, le pedimos al gobierno que siga un poco en esa línea, sabemos que hay muchísimo por hacerse todavía y bueno, y con respecto al sector privado, me comentabas también, yo creo que es bueno aprovechar y destacar un poco desde nuestro gremio que el sector privado, bueno, se puso un poco la camiseta cuando las cosas iban mal, que no pudimos trabajar desde nuestro rubro, por ejemplo, podemos confirmar que para esas miembros de la CAIMACO tuvo que despedir ningún funcionario, nosotros aguantamos esos meses donde la pasamos mal porque no sabíamos cuánto tiempo nos iban a restringir en no poder de igual forma nos hicimos cargo y bueno, no tuvimos ningún despido de ninguna de las empresas de CAIMACO, aguantamos esos meses con éxito un poco también al sector privado durante la pandemia. eso es bueno de mantener la estructura comprender un poco la situación y de hecho después ha mejorado significativamente como para seguir creciendo ahora hablamos recién un poco del Estado preocupa un poco el tema de que se haya desacelerado la inversión pública en cierta medida que había preocupación de algunas cámaras también con respecto a ese tema que de algún modo influirá también en los proveedores de materiales. Por supuesto que repercute de manera directa y de manera indirecta de manera directa porque nosotros operamos proveemos a muchas empresas constructoras que operan de manera directa con el Estado y de manera indirecta por lo que te mencionaba también anteriormente se nota rápidamente en el mercado cuando el Estado no está ejecutando cuando se atrasa en pago nosotros sentimos que el dinamismo comercial disminuye entonces bueno esperamos un poco que se pueda reactivar y darse de vuelta esa alta ejecución que tuvimos en el segundo semestre del año pasado. Y ahora ingeniero con respecto a los convenios los convenios que se han dado recientemente entre las instituciones financieras los bancos con el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat ¿no? para construcción de viviendas de clase media eso digamos ¿cuál es la percepción al respecto? ¿eso generará una mayor demanda? ¿dinamizará el mercado? la verdad que nosotros celebramos ese tipo de sabemos que los bancos están con buena liquidez y creo que esos instrumentos son súper necesarios y deberíamos utilizarlo así que celebramos ese tipo de decisiones y ese tipo de alianzas porque bueno un poco a la construcción de vivienda que es algo que bueno nuestro país necesita para el sector bajo ahora donde hay muchísima demanda institucional insatisfecha y bueno que mejor que poder un poco utilizar esa liquidez que tienen los bancos hoy día y eso se está notando digamos el crecimiento justamente de ese sector se está notando se está empezando a mover ¿no? porque hay convenios bueno algunos firmados recientemente pero ya venían con algunos programas y de hecho bueno mejoraron las condiciones con respecto a las tasas las tasas de interés los plazos las garantías ¿no? que se pueden obtener un préstamo mayor como para hacer digamos tal vez una mejor vivienda ¿no? con mejores prestaciones ¿eso se está notando en alguna medida? Mira así como es todavía algo muy reciente nosotros todavía no sentimos el impacto de esa decisión si la vemos con muy buenos ojos y esperemos que sí en los siguientes meses un poco se pueda sentir de momento todavía no vemos porque es algo muy reciente ¿no? Y con respecto digamos al sector ¿cuáles serían digamos las prioridades o las preocupaciones que tiene el sector ¿no? con respecto a su desarrollo su crecimiento o sea ¿hay algún tema que está digamos en la actualidad que preocupa? Sí sí hay un tema que todavía no tocamos Horacio que sí nos preocupa mucho recordamos un poco que la CAIMACO es la Cámara de Distribuidores de Materiales de Corrupción que tiene socios en todos los puntos de la ciudad más importante y bueno manifestaban un poco nuestros socios que están en ciudades fronterizas la preocupación por el contrabando se siente mucho sobre todo por ejemplo comentaba la otra medio de prensa por ejemplo en Ciudad del Este tenemos un socio muy importante que representa una conocida marca de cemento que para para su exportación lo envasa el cemento en bolsas rojas y para mercado interno él la utiliza en bolsas azul él me manifestaba como hay comercios que venden en la bolsa azul en la ciudad fronteriza claramente ese cemento ingresó de manera ilegal nosotros bueno estamos un poco ahí también preocupados vamos a manifestar un poco al Ministerio de Industria y Comercio en qué medidas se pueden hacer porque bueno esto sí nosotros las empresas que estamos en capital no sentimos el impacto digamos del contrabando pero sí lo sufren mucho los socios que están en Ciudades Fronterizas claro y eso en el rubro porque yo lo he visto en distintos rubros ¿no? del tema artículos de limpieza o a lo mejor algunos productos alimenticios en este rubro es algo que ya viene digamos con una historia del tema de contrabando que ha afectado sí sí históricamente nos ha afectado y bueno y hay de repente etapas o digamos meses donde en estos últimos meses fue de mucha preocupación para nuestra Cámara porque vimos que en la ciudad fronteriza ha ido en aumento ahora entonces queremos un poco ver también con las instituciones pertinentes de tomar acciones para poder frenar este y como Cámara están enfocados en ese tema digamos de tener contacto con las autoridades sí estamos en contacto eso también bueno cabe destacar que tenemos muy buena apertura con el Ministerio de Industria y Comercio y bueno estamos un poco viendo las acciones que poder tomar en forma conjunta para poder ir disminuyendo esto y también ahora yendo un poco a lo que son los desarrolladores inmobiliarios que en el último tiempo se han incorporado más dijimos también que van a viviendas de sectores medios eso también ha tenido un impacto positivo en la actividad y con una perspectiva de crecimiento de acá a los próximos meses o año entrante totalmente se han incorporado muchísimos nuevos desarrolladores una población relativamente joven que va a seguir necesitando unidades sobre todo de ese sector de ojo de media y bueno los desarrolladores han apuntado a ese target y han hecho muchas inversiones y la siguen haciendo y bueno eso también a nosotros nos nos beneficia también de manera directa y digamos dentro de lo que son los socios de la cámara eso se han visto también se han incrementado la cantidad de socios o sea participan presentan sus inquietudes sí mira bueno te comento que la calle Maco es una cámara relativamente nueva tiene la creamos durante la pandemia anteriormente había otra cámara en Roruro que después que cuando nosotros vimos la necesidad un poco durante la pandemia de unirnos para pelear intereses comunes y ha tenido un crecimiento exponencial por lo joven que es la cámara nosotros estamos ahora 24 socios de los cuales empezamos dos empresas dos empresas que eran las más representativas las más grandes del departamento central y fuimos captando socios importantes de Ciudad del Este Pedro Juan Caballero de Encarnación donde tenemos tres empresas donde hemos ya también del norte de Concepción fuimos captando socios y hoy somos una de las cámaras de nuestro sector que bueno que bueno que van creciendo bueno de hecho en tan corto tiempo en tan corto tiempo han podido digamos alcanzar cierto nivel y digamos el involucramiento de los distintos agentes que están en el sector y que seguramente tienen inquietudes ahora yendo un poco ingeniero con una mirada hacia adelante ¿cómo ve el futuro del sector? Nosotros vemos con optimismo vemos con optimismo porque creemos que así como te comentaba anteriormente hay demasiado por hacerse todavía en nuestro país nosotros creemos que ese crecimiento va a seguir en nuestro rubro que bueno el gobierno pueda acompañar ese crecimiento y bueno vemos con optimismo creemos que vamos a seguir creciendo así que bueno vemos con mucho optimismo y el tema de lo que hablamos de los precios estaremos en un momento de estabilidad digamos ahí ha manifestado el tema de que llegue la estabilidad en algún momento pero podríamos decir que en estos digamos en este tiempo se presentaría una estabilidad una previsibilidad por ejemplo de cómo se van a comportar los productos aparte porque ya se han producido efectos digamos si bien no positivos pero después las cosas se van reacomodando totalmente verdad un poco también seguramente los televidentes quieren saber en los que tienen obras activas cómo se va a ir comportando es difícil a veces hacer un pronóstico a largo plazo pero sí por lo menos podemos decir que de acá a año nosotros creemos que los precios se van a mantener estables salvo bueno haya una nueva suba de gasoil por ejemplo que se repartió de manera directa pero si no creemos que los precios se van a mantener estables bueno ingeniero hemos llegado al final muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros esperamos contar con usted en el futuro para que nos comente cómo evoluciona el sector pero siempre le pedimos a los invitados algo que quieran remarcar o resaltar sobre lo que estuvimos hablando bueno creo que hablamos de todo un poco así que no quedó ningún cabo suelto te agradezco muchísimo la entrevista y bueno yo estoy a disposición y a las órdenes siempre bueno muchísimas gracias ingeniero esperamos como lo decía anteriormente contar con usted en el futuro y esperamos también que este sector evolucione positivamente porque es digamos afecta positivamente a toda la comunidad así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias ingeniero Luis Laviñe presidente de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción ha compartido este espacio con nosotros hablando de la actualidad del sector de materiales de construcción buenas tardes gracias gracias a todos Gracias por ver el video.